Los médicos queremos practicar lo que llamamos medicina basada en la evidencia. Y cuando decimos medicina basada en la evidencia, hablamos de evidencia científica. Entonces, si la evidencia científica demuestra que hay vida desde el momento de la concepción, automáticamente intentar terminar con esa vida en cualquiera de sus estadios, de por sí va en contra de lo que son el juramento hipocrático, que por sobre todas las cosas hacemos al momento de graduarnos, que es defender la vida. Y una política antiabortista, o de no matar al niño por nacer y de proteger a la madre, no puede dejar de estar acompañada sin una seria política que acompañe todo esto. Esto es educación, educación sexual, protección y asistencia sanitaria del embarazo. Somos médicos, yo diría autoconvocados, que tenemos un objetivo común que es salvar las dos vidas. Nos importa tanto la madre como el chico por nacer. No tenemos ningún tipo de interés político, ni de bandera ideológica, ni de religión. Logramos el auspicio de la Academia Nacional de Medicina. La Academia Nacional de Medicina fue tremendamente generosa con nosotros, porque sabiendo que nosotros carecemos de toda financiación, nos prestan el aula magna. Esto va a ser el día jueves 26 de abril. Vamos a hacer un simposio donde vamos a discutir los fundamentos científicos, los fundamentos bioéticos, los fundamentos biológicos, los fundamentos psiquiátricos, los fundamentos estadísticos del aborto.